La PGJ de la Ciudad de México busca a dos hombres que presuntamente habrían cometido el asalto a usuarios de la línea 6 del Metrobús perpetrado el pasado sábado 16 de diciembre. En imágenes difundidas y captadas por las cámaras de videovigilancia de la unidad con número económico 702, uno de los presuntos ladrones vestía pantalón de mezclilla, chaleco en color oscuro y camiseta blanca de manga corta, además de una gorra. En tanto un segundo sospechoso vestía una camisa negra con rayas blancas y pantalón de mezclilla. En las imágenes difundidas, es posible apreciarlos cerca de la puerta de acceso de la unidad. El ilícito tuvo lugar en la Interestación de Norte 45 y Norte 59 en la Colonia Industrial Vallejo de la Delegación Azcapotzalco. De acuerdo con las autoridades los responsables habrían huido a bordo de un automóvil Chevrolet Spark en color gris.